¿Qué tal camaradas? América y Mazatlán se enfrentarán hoy en el Estadio Hidalgo en un partido que da inicio a la jornada 11 del torneo de apertura 2022. Dale like a este video si estás interesado en ver este partido y quédate para conocer la información donde podrás verlo totalmente en vivo y gratis. Camaradas, este viernes arranca la jornada 11 de la apertura 2022 de la Liga MX y uno de los partidos a disputarse es el Mazatlán contra América en el Estadio El Kraken. En el que las Águilas buscarán seguir en su buena racha y mantenerse en la zona de clasificación directa. El equipo comandado por Fernando Ortiz lleva cinco partidos consecutivos con triunfos, lo que le dio un gran impulso en la clasificación. Actualmente las Águilas de la América cuentan con 19 unidades y se ubican en el cuarto lugar de la tabla general. Una de las bajas con las que tendrá que lidiar el Tano para este duelo es la de Emilio Lara, quien se ha convertido en un importante jugador para el América, pero que salió lesionado ante Querétaro y aunque el parte médico señaló que no es una lesión de gravedad, prefirieron no arriesgarlo. En tanto que Mazatlán vive una situación distinta a la de las Águilas de la América, pues tiene solamente 11 puntos que lo ubican en el 13º puesto de la general, es decir, fuera de puestos de repechaje. En su último encuentro igualaron 1-1 frente a los bravos de Juárez. Los pupilos de Gabriel Caballero deben apretar en la recta final del campeonato para poder así entrar a la repesca, pues algunos de sus siguientes rivales son Monterrey y Toluca, quienes marchan como líder y sublíder respectivamente. El duelo entre Mazatlán y América se disputará este viernes 26 de agosto en el estadio Kraken de Mazatlán, en punto de las 20.05 horas tiempo del centro de México. Para seguir este duelo estrepitante en televisión, deberás sintonizar el canal de Azteca Deportes, mientras que de manera online podrás verlo en su aplicación, o bien lo que es mejor, en su canal de YouTube de Azteca Deportes, totalmente gratis y en vivo. Camaradas, no te lo pierdas, déjanos aquí en el apartado de los comentarios cuál es tu pronóstico para este partido. ¿América seguirá por la senda del triunfo? ¿Mazatlán logrará detenerlo? ¿O será un empate? No lo sé. Déjanos tu pronóstico, sin más que decir me despido, pero nos vemos más adelante con nuevo contenido. Si te gusta el contenido que presento en el canal, suscríbete y no olvides activar la campanita.